¡Ay, Panchín! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Gente, pues, se acabó el año, 2019. Y este cabrón no me deja en paz. ¿Cómo lo verán? Yo grabo un poquillo. Es un desmadre este pinche perro. Y el otro no se queda atrás, ¿eh? Ya, por favor, déjame grabar. 2019, gente. Creo que es el año donde más he visto canales y personas, bueno, youtubers más que nada, haciendo un rewind de lo mejor que pasó en sus canales o en su vida durante todo este año. Creo que es algo muy importante, gente. Y es una manera muy bonita de revivir todos esos momentos que tuvimos pues durante todo este año. Así que el día de hoy les voy a platicar un poco sobre todo esto. Empezamos el año, gente, de una manera muy, muy bonita. E hicimos una rosca de muchísimos tacos. Y empezamos a hacer algo que yo nunca solía hacer en mi canal, gente. Colaborar y encontrarme con diferentes youtubers del medio y que nuestro contenido es similar. Pero, pariente, ¿qué traes ahí? ¿Eh? Nada, pariente. Nada, nada, nada. Ustedes no saben ni con quién estoy ni nada. Pero, pues, bueno. Aquí, aquí, aquí. Oye. Pincho bien, pero, por favor, para las tomas. Bueno, me avisaron tarde de que estaba super aquí y ya compa también. ¿Qué onda, amigos? Este, fue como una super coincidencia de que... Igualmente, en enero, gente, enero de 2019 llegó nuestro roomie, el Juanelas, el Juanito, el puto de Juan. Mario, tú también estás grabando por la misma razón que yo, ¿verdad? Sí, es que no sé qué está pasando. Yo tampoco. O sea, o sea, ve, aquí estaba cerrado, ¿no, vena? ¿Qué? ¿Qué? No, mames, ¿quién está? ¿Qué es esto? ¿Pero qué onda con esto, Mario? Explícame. Claro, no, bro. Yo llegué aquí y ya estaba todo. Mira. Mira. ¿De rancho? Camisa de cuadros, bro. Este gato es, compa. ¿Qué pedo? Bienvenidos aquí a mi casa. Pues este es mi cuarto. Ahí les dejé los grandes porque, pues, porque estoy bien humilde y soy de rancho. ¿A poco no? Güey, el cuarto tuyo de margen es del mismo tamaño. Es más grande, güey. Nada más sin baño. No, güey. Sí. Es el mismo, güey. Es más, el mío está más chiquito que el de ustedes. Sí, no, sí, no. Ya, vámonos. Te quedamos mucho, güey. Pero, ¿cómo estás, Juanito? ¡Muy bien, amigo! ¡Qué pedo, Juan! Estoy muy contento de estar aquí. Suscríbanse a mi canal porque lo que se viene... Y después, también, anunciamos mi marca, gente. A Kim Aguilar, a Kim Games, a L. Como quieran decirle, gente, de todas maneras, es mi logo, algo más personal, algo que me encantó. Y de mis logros más grandes que he hecho dentro de internet. No que no me vean como yo, sino como una marca en sí. Pero muy especial para mí. Así que acompáñenme a vivir este día conmigo. Seguimos haciendo una que otra bombita con cola loca, gente. Y nació este gusto que mis roomies me pegaron por ir a festivales. Y, con ello, algo muy bueno porque regresó el Shuffle Dance. ¿Qué mierda quieres? Ah, está muy guapo. Claro, güey. ¿Quieres grabar detrás de cámara de cómo trabajo? Sí, man, güey. Sí, güey. Lo primero que hago es ponerme cómodo, güey. Porque este pantalón ya me está apretando la pinza. ¿Los tenis, güey? ¿Dónde los dejas? Ahí, en el ropero. Bueno, es un día, güey. ¿Qué no tenías que los ponías en la pared? No, no es así, güey. No, man, es pendejo. Güey, ¿qué merga hicieron? Y te llevaste un cacho de pared, güey. Te llevaste la pared, güey. No, man. ¿Cómo olvidar aquel día, gente, cuando intentamos comprar un iPhone para el Juanito desde Rappi? Y que no se pudo, pero un video muy viral con más de un millón de visitas. Pues el primer intento se le ha fallido, gente. Este, no aceptaron a nuestro Rappi. ¿Qué estás haciendo, güey? La casita, güey. Casita que sí, es la casita a la cámara para que no nos diga nada. Pero ya pedimos el segundo y al parecer sí. Vamos a esperar y vamos a ver qué pasa, raza. No estoy seguro qué va a pasar, güey. Antes estoy un poco nervioso. Pues, GG, compitas, no se pudo. Pedimos tres y en el último nos decía que excedía el límite de pago permitido. Viajamos más de una vez, pero esta fue la vez más importante. Fuimos para Estados Unidos, gente. Visitamos una vape shop. Bueno, ese clip creo que no lo voy a poder poner mucho porque ya no puedo poner esos videos en este canal. Pero visitamos una vape shop en Estados Unidos. Un video que les gustó muchísimo. Más de un millón. Y también en ese mismo momento llegamos al millón de suscriptores en este canal. Ahora sí, una vez estando más solos, les muestro más que nada cómo es esta bonita tienda. Luces y un lugar para jugar billar. Para esta parte tenemos a compita Jamie. Jamie en D que anda manejando el stream. Que justamente fue el 10 de abril, gente. El 10 de abril de este año llegamos a un millón de suscriptores. Claro que no todo fue bueno, gente. En ese mismo momento yo planeaba irme para España, tener un viaje por allá. Se iba a casar una prima, todo chido. Pero por hacerse el destino, por culpa de mi pasaporte, no pude viajar a España. Aunque gracias a todo esto, gente, gracias a que perdí el vuelo, el Team Cilantro, planeábamos mudarnos. Y creo que si hubiera tenido este viaje a España, no tendríamos la casa que tenemos ahora. No nos hubiéramos mudado, vaya. Porque en ese lapso, que no se pudo ese viaje, fue cuando sucedió. O de la Cilantro House. Y ahí fue donde me di cuenta que todo pasa por algo, gente. Imagínense qué estaremos haciendo ahorita y en dónde estaríamos. No tengo idea. No sé cómo decir las cosas sin sentirme triste, sin querer llorar. Estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se supone que hoy iba a ser mi vuelo a España. Pero, pues como ya lo dije, se supone. Porque que no va a pasar. Pues bueno, raza. Ay, me pegué el pendejo. Aquí estamos ya en la nueva Team Cilantro House, Cordoca House, como quieran decirle. Yo siento que Cordoca ya no, güey, o sí. Poquito tiempo después, gente, me llegó la placa del millón. Y con ello también por acá llegó el primo y llegó el perro de este individuo. Así es. Tu chingadera, que cómo chinga, eh. No, güey, ya está educado. Ya está un poquito más educado mi Panchito. ¿Seguro? Ayer durmió conmigo, poco sí. Si va a putear a tu pinche gato culero, hijo de su puta madre. Le hace algo y te parta tu madre a ti. Chifla, pendeja. Ahorita les explico cómo está el show. Vamos en una camioneta de mi primo. Mi primo es el nuevo integrante de la Cilantro House. Llevamos también otro integrante. Otro, 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 otro. Otro integrante. Ahorita se los presento, pero vámonos de una vez. Panchito. Bueno, raza, es el perrito que adoptó Juan. Y ya por fin. Y ahí viene otro puto. ¿Ese qué? ¿Ese nada, nada, nada. ¿Tú, güey? No te conocen, ¿verdad? Sí, he salido en algún vlog hace mucho tiempo. Una broma muy importante. Que, por cierto, ¿quieren que vuelvan las bromas, gente? 30,000 likes a este video y van a volver las bromas, ¿eh? Pero cómo olvidar cuando le hicimos la broma al Mario TQ. Bueno, no está, ¿verdad? No está. Cómo olvidar la broma que le hicimos cuando tiramos su PC al agua, gente. De las mejores bromas que he hecho, de la neta. Hijo de puta madre. ¿A qué? Ay, no. ¿Cómo que hace falta un abromito, no? 3, 4, 5, 6... Típico del Team Cilantro, gente. Hicimos una tontería y acabamos con un cilantro tratado en el brazo, raza. Así es. Y ahora no sé cómo borrármelo, ¿eh? Bien, al millón, con hambre. Yo también, nos estamos cagando de hambre, ahora tenemos que esperar a Mario. Normalmente, ahí está, ahí está. Se ve diferente porque, pues, hashtag, yo estoy Prieto, mi Juan Blanquito. Toma, me ve la sangre, güey, sí. Ya sé, tú sí te estás pasando la lanza, güey. Despuésito de todo eso, gente, cumplí uno de mis sueños y de mis metas más grandes que quería hacer desde hace mucho, mucho tiempo. Y no, no tiene nada que ver con mi gato. Cumplí un sueño, gente, una meta que tenía de comprarle una camioneta a mi padre. Y creo que es de las cosas más importantes que hice este año que pasó. Estable, creo, pero negro, no manches, estoy muy feliz, gente. Vamos, ahí está el plan. 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 ¡Sí! Hice un viajecito para Ciudad de México Ya que YouTube me invitó a un evento bastante bonito Bastante chido Donde conocía a muchos más creadores de contenido De la plataforma Todos me quedaron súper bien Y después planeamos un viajecito por ahí Junto con 8 YouTubers Que no conocía prácticamente nada Hicimos un campamento gente El campamento YouTuber El CampaTuber Que fue todo un exitazo Nos fue súper bien Conocí a Dororock A Watsi Al Vlogspaper Al Saúl Rodríguez A muchos otros YouTubers más No se me agüiten si no los mencioné Pero no me acuerdo de todos ahorita Hice una gran amistad con el compito Saúl gente Y sin duda fue un viaje muy bonito y muy chido Y para empezar Creo que yo nunca había acampado en mi vida ¿Saben? 10 de la mañana Creo que fui el último que sacó la cámara para grabar Pasamos como a las 8 Todos ya estaban despiertos preparando la formatita Porque uff Ayer nos cayó la lluvia ¿Cómo cayó la lluvia? Pues sí cayó bien Fue bastante tiempo también que llovió Se empezó a filtrar el agua por la casita Entonces como que se caía Y pasaba al suelo Y pues nos mojamos el trasero Ya sé Muchos se mojaron Por ahí el compasador fue el más mojado ¿Sí o no? Sí Así los dejo mojados Con muy pocas cosas Ahora ustedes de su casa Hola de nuevo Son las 3 de la tarde La neta el tiempo está pasando muy muy lento Hace como 2 horas dijimos No son como las 5 ¿no? Ajá Sí, sí, sí Y eran las 2 de la tarde gente Esto es como criminal Ahorita ya íbamos a tomar acciones masivas Se empezó como un chiste de Sí, sí, sí Y si ya nos vamos Como que me dan ganas de ir a ver la de Toy Story 4 Pegué un viaje express gente Me fui para Irlanda ¿Por qué me fui a Irlanda? La neta todavía ni yo lo sé Pero me fui a Irlanda Con el compita Memo Hierbas Donde celebramos su cumpleaños número 1 No quiero decir Porque está bien Roquito Y luego se me agüita Saludos al Roquito Che Memo es una mamada Ya díganle que me lleve a Japón por favor No, pero sin duda Fue un viaje 10 de 10 Que me abrió a la mente Muchísimo Para seguir queriendo viajar Y conocer este mundo Y bueno compita Ya estamos aquí en la calle Quiero enseñar un poquito más que nada Cómo son las calles A pesar de que pues No dejan de ser calles y casas Cada país o cada lugar Tiene su peculiaridad Incluso dentro de México Depende de la colonia donde estés Depende del barrio donde estés Va a variar muchísimo Tanto en México Como en otros países Supongo que hay lugares Donde hay un montón de casas iguales En México son Infonavito, Foviste Que son muchas casas muy parecidas En otros países Como Estados Unidos Por lo que veo aquí Las casas en todos los lugares Son muy similares gente Son muy similares Nada más cambia Depende de la colonia El tipo de casa O sea Hay lugares donde hay casas Muy muy grandes De muchas habitaciones y así Hay lugares donde son muchas casas Pero todas iguales De dos cuartos Así un poquito más pequeñas Llegando pasaron dos cosas Muy extrañas Muy raras gente Primero que nada Junto con el compita Proto armamos una PC Abajo del agua Donde después de eso Él la hizo funcionar No sé cómo Y también intentamos Hacer un equipo de fútbol Las Marranas FC Pero pues como dice Marranas Pues nos comimos el equipo Creo Porque nunca se hizo nada ¿Cómo andamos? Al cien 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 No gente Llegamos más tarde Nunca se grabó al principio Entonces empezamos con logo logo Porque se nos lleva el tiempo Aquí es por tiempo No sé qué Al fútbol es por tiempo Se me antojó comprarme una moto Me compré una moto Una moto BMW De la cual pues ya llevo varios videos Haciéndole Les gusta bastante Y ya espero pronto Tener mi primer rodada Pero aprendí a andar en moto Todo chido Me gusta bastante Y economizamos mucho Y ya son las tomas primo Musiquita no estaría malo Se vino la Kimlife666 gente No fue ni en Halloween Ni lo que ustedes piensan Simplemente llegué a mi blog Número 666 Y pues ya saben que este número Lo asocian con cosas malditas Y cosillas así Así que se me ocurrió hacer una serie Llamada Kimlife666 Donde pasan cosas paranormales En la cilantro house Con la hermana muerta del Mario Ahorita continuamos la serie Mucha gente tuvo muchas opiniones De vidas Recuerden que simplemente Es entretenimiento Y lo que queremos Hacer el team cilantro Es hacerlos reír O intentar hacer eso No esperen que este sea Un canal paranormal gente Por favor Aquí no nos tomamos Nada en serio La neta Así que por favor Disfruten ese contenido Porque neta Está buena Ok Mucha gente me estuvo pidiendo Gente Hiciéramos algo especial Algo especial para Este Kimlife Se supone que hago video diario Según Porque a veces no Pero la raza está pidiendo Que hagamos algo especial De miedo Para este Kimlife666 Bien sabemos que El 666 es un número relacionado Con cosas malas Cosas feas Por lo que sé Realicé el primer viaje Realicé el primer viaje con el team cilantro Nos fuimos a Mérida Yucatán Gente con un primo que me invitó Estuvo chido Y necesito enseñarle a viajar a esos cabrones Porque me estresaron Y el próximo viaje que tengamos Va a ser otro país lo más seguro Y no quiero que No quiero que tener ese problemilla después Esto por aquí Esto por aquí Ya llegaron Ya llegaron Estos vatos Bueno yo llegué después Vamos a pasar un ratito solo sin mi Todo muy bien Todo correcto Vaya ¿Sí igual? ¿Sí igual? No más Nos quedamos allá para dormir ¿El calzocito? ¿Eh? ¿El calzocito? Ahorita Ayer pues llegamos en la noche Y pues se sentía De besón Ajá Realicé un viaje a Monterrey Gente donde conocí a mi novia del Minecraft Sí suena bien extraño ¿verdad? Una de mis mejores amigas gente La Pau XD No sé cómo decirle un saludo si ves este video Eso de mi novia lo explico pues en este video Obviamente no es mi novia ni nada que ver raza Simplemente es una de mis mejores amigas Que antes en Minecraft Cuando éramos unos niñitos Teníamos esa bromita en YouTube Cuando yo empezaba a hacer videos De que pues según era mi novia Pero pues obviamente nada más somos muy buenos amigos gente Me encantó conocerla Y blogueamos todo eso Y fue algo muy chido Y les gustó bastante ¿eh? La señorita Pau dándome visitas después de 5 años Y ahorita necesito visitas Le voy a hablar ¿Cómo estás? ¡Wow! Es el aquí ¿Qué te parece a la de Minecraft? Sí Ah, también Hay que estar grabando Nada más que creo que me la van a hacer De todos los de seguridad Porque, ¡Hola! La Pau Ya no estamos en Minecraft ¿Qué? Que pensé que era de cubo Ah Jaja Eres bien graciosa ¿eh? Chistaco No es cierto ¡Ey! Bueno raza Estamos platicando Y algo bien raro Le hablamos a A Ivy ¡Ivy G! No creo que vea vlog Pero un saludo A lo mejor muchos de aquí no saben gente Bueno, pero si no saben Pues les digo Hago streams en Facebook actualmente Facebook.com De Gonala King Games Donde realizamos una serie Llamada Mamoland Junto con Dead Mario, Juan y yo Y perdí una apuesta Y me tuve que comprar Un traje de marrana Mejor Mejor dejo que lo vean ustedes Empezaron cosas bastante extrañas Gente, muchas empresas chinas empezaron a contactarnos Y me mandaron distintos teléfonos indestructibles Y sin lugar a dudas Ha sido un contenido Que a lo mejor aquí en YouTube No la está rompiendo mucho Pero en Facebook Les encanta Y son videos que tienen demasiadas views Y tenía que meterlo en esta lista De lo mejor De aquí Maguilar En el 2019 Y al pendejo se le cae Cayó de pantalla En el En el cuadrito de De cemento De cemento ¡Manchis! Se le despegó un poco la mica Porque cayó de pantalla Que se alcanza a ver Y agarró un pedacito de cemento O sea Como es rojo Agarró un pedacito Y era algo rojo Obviamente no puedo olvidar gente Uno de los videos que más me ha costado hacer En todo sentido El yo agarrar avión Viajar Pasar toda la noche Afuera de una plaza Para esperar a que abrieran La primera Bueno la única Apple Store Que está aquí en México gente Y al final Resulté ser El tercer comprador Del iPhone 11 Pro Max Aquí en México Y salió un video muy bueno Y creo que fue mi video más viral De todo este año gente Muchas gracias Ya que en verdad Todo ese esfuerzo Y todo lo que me gasté En todo aspecto Para realizar ese video Se vio recompensado Con toda la gente nueva que llegó Y pues bienvenidos Todos ustedes ¿Ves verdad? Ok pasean así rosa Rosa está Bastante padre Ok Te da la mano Está loco Ok Que se siente Chido gente Está Está padre Y hermana Ya entraste también Pues bueno Ya están aquí rosa Los telefonitos Sin duda Sin duda mi serie favorita De videos Gente La que más disfruté Grabar Y lo que más me gustó De este año gente Fue mi viaje a Nueva York Conocí el Yankee Stadium Conocí Time Square Y conocí mucho 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 Nueva York Y eso que me hicieron Falta muchas cosas Pero para mí Son de los vlogs Que más he disfrutado Grabar Como no tienen ni idea Es Un sentimiento muy bonito Que a esto me dedique gente Y que disfrute tanto Grabar Este tipo de videos Neta Me fascinó Toda esa serie Quiero que vayan las historias Cuáchenlas Oigan Estoy buscando el baño Y A chinga Este es el cuarto de aquí Bienvenido A mi mansión Es que No puedo encontrar El cuarto Ya el día de mañana Les enseño Cómo está el cuarto En realidad No podemos hacer Prácticamente nada de ruido Entonces Ya de noche Hay gente dormida Así que mañana Les grabo un poquito Gente Pero está Bien pequeño Guau Guau Está genial gente Creo que al final de este video Les voy a comentar Las cosas buenas Las cosas malas Que me han parecido Aquí en Nueva York O igual en un próximo video Porque así como todo Está bien bonito Lo que les estoy mostrando Está bonito Hay muchas cosas negativas Gente es muy sucio Muy cochino Muchos hombres por ahí Que da miedo Y te hablan Quieren hacer algo No sé Está también ahí Con cuidado Nosotros que traemos las cámaras Todo eso Todos vienen Y siempre muestran Lo bonito Que es Prácticamente todo esto A ver Yo les prometí En algún momento Que iban a salir Otra cosa que me gustó Bastante Fue visitar a mi compita JV Bueno siempre me gusta estar con mi compita JV Me cae súper súper Muy bien De mis mejores amigos Y me mostró su colección de teclados Algo que me fascinó bastante Terminé siendo Un comprador de un teclado Exclusivo Y bastante caro Y siempre me la paso muy bien Con este cabrón Así que tenía que darle un mención Compita JV Si ves este video Un saludo y un abrazo hermano Te quiero un chingo Ya por estas fechas más recientes Decidí hacerme el tatuaje más grande Que voy a tener en toda mi vida Estoy seguro que no me voy a hacer otro tatuaje más grande Me tatué todo el hombro gente Un lobo Que aún no lo terminamos Pero bueno Espero ya pronto hacerlo Pero Estuvo súper bien Me encantó Y aquí está un poco Una probadita ¿Verdad? Me parito de De hacer una toma Está como quedó Quedó súper bien gente Bueno me encantó Obviamente no está terminado Aún faltaría una tercera sesión Andamos platicando aquí con él Colaboramos también con un youtuber Que la neta jamás pensé Que yo fuese Una colaboración con él Estuvimos grabando Un video muy gracioso Muy raro Muy diferente a lo que yo hago Con el compita dominguero Un compita español Youtuber Que vive en Dubai Lo pusimos ebrio con tequila Gente le hicimos probar Todos los tequilas de México Le quise dar una probadita En lo que es México En cuestión de Su tequila No algo tradicional de por acá Y la neta estuvo bastante bien Lo que yo sé Todo tequila Que se produzca en México Es tequila Si se produce algo parecido a tequila En otro país Es destilado de agave Es lo mismo Pero no se puede tener El mismo nombre Porque ese es como de México Muy importante Denominación de origen Exacto Una, dos y tres Espérale Andale Ya 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 Tú No pues salió más bravo que nosotros Salió mucho más bravo Seguimos con la Kim Life 666 Que bueno Espero que ustedes quieran Que sigan con esta serie Recuerden que ya les dije Es entretenimiento Disfrútenla Y sigamos Viendo que va pasando Con esta serie De la Kim Life 666 Y con la hermana muerta De Mario No A ver A ver Te pregunto Tu carnala wey Carnalada Wey No te paras de lanzar Chile Estás aquí o no estás aquí Ni me contestes Ni me contestes No mames wey No mames No mames No mames Si es cierto No mames Y para finalizar el año Gente quisimos hacer algo interactivo Entre todo el Team Cilantro Junto con nuestro compañero Saúl Rodríguez Gente hicimos un intercambio Youtuber Sin duda Un video Bueno varios videos Que les gustaron muchísimo Gente ver las perspectivas De nosotros De diferentes puntos de vista Y que planeamos hacer más contenido Así gente Ya que les gustó bastante Queda muy bien Queda muy atractivo Queda muy chido Entonces Pues si les gusta el tipo de contenido Gente simplemente apóyenlo Para nosotros seguir haciéndolo Y que se venga un 2020 Con muchos más Para aquí un paro Para aquí un paro Para aquí un paro Las cartas me ponen bien cachondo wey ¿Eh? ¿Cómo? Eso es Ahí quiero demostrarte Mi amor ¿Qué dices eso? A ver wey Léala bien por favor Léala bien Mi amor Pero apúntense más Celebremos con el corazón Así es Ay me encantó Que tú existes en mi vida Te amo Te amo wey Y eso fue nuestro 2019 gente El 2019 y el canal de Akema Aguilar Sin duda gente Muchísimas pero muchísimas gracias Por todo esto Neta Yo no imaginé jamás La cantidad de cosas que hice Que realicé Que logré este año Hasta ahorita Que me pongo a hacer un recuento Ver los videos Ver los viajes Ver a donde hicimos Que hicimos Mi marca La camioneta Son las cosas más importantes Que realicé gente Llegar al millón No solamente en el canal En este canal Sino también llegar al millón En el canal de juegos Son cosas que neta Wow gente Logramos mucho este 2019 Pasaron muchas cosas Cosa que no mencioné Casi se deshace el team Gracias a Dios Ahorita ya todos pensamos mejor Se estabilizó todo Tenemos esas ganas Y ese entusiasmo Y ese entusiasmo para romperla Y hacer miles de cosas más Este año Ya lo verán por ejemplo En el video de mañana Que claro que si Intentaré volver al vlog diario No prometo nada Ojo no prometo nada No se que vaya a pasar Pero si voy a intentar Hacer la mayor cantidad De videos que pueda Este mes Empezando pues el día de hoy Que sube este video Que viene siendo el 6 de enero Felices Reyes Vamos gente Espero que les hayan traído Lo que Lo que Pues no se Lo que pidieron Me da Vaya Claro que si Y nada gente Gracias por ver este video Gracias por apoyarme Gracias por todo ese Por todo gente No tengo palabras Neta No saben Lo en paz que me siento Lo feliz que me siento En este momento Se han logrado muchas cosas Yo no imaginaba O sea yo si dije Le voy a echar ganas Este 2019 Y espero que me vaya bien Pero O sea No me imaginaba Ni la mitad De lo que en verdad Se logró Y lo que en verdad Hice este año gente Todos los viajes Me quedo con ganas De hacer miles de cosas Más Conocer miles de lugares Más Me encantó viajar Y hay que viajar más Y si vienen No neta gente No quiero decir nada Porque luego Pues se se van No por ahí dicen Que si tú cuentas Algo De repente ya no se te cumple Así que Mejor me quedo calladito Nos ponemos a chambear gente Esperen cosas muy muy buenas Bastante bastante buenas Así que Infinitas gracias gente Tanto a ustedes Bueno más que nada a ustedes Porque sin ustedes Nada sería posible Tanto a las empresas Que confían en mí Y que actualmente También hacen todo Todo esto posible Porque ya saben Que de repente Youtube Desmonetiza el video Desmonetiza el administrado Y gracias a empresas Pues se ha podido Hacer todo esto Gracias a eso También por acá Hasta el primo Se hacen cosas Fenomenales Y a seguir trabajando Y a seguir echándole ganas Para que salgan Más y mejores cosas Se viene por ahí un podcast Que pueden usar Simplemente Se van Cupón Código AQIM Dos mil pesos En envíos Así a todas las cuentas nuevas Y Nada más que decir Me voy Los quiero muchísimo Las quiero Los quiero a todos Y nos vemos En un próximo video Claro que sí Esto tiene que terminar Con un épico Adiós Bye Bye